El pinche... No tanto el Facebook, ¿no? La red. Sí, ¿no? O sea, los inventos humanos. Es ahí donde vuelvo a lo que dices, ¿no? Que lo que contamina más bien es el ser humano. O la acción del ser humano por... Sí, las malas decisiones. Las malas decisiones. Entonces, hay que cambiar. Pues sí, constantemente hay que hacer... Uno mismo, ¿no? Empezar por uno mismo primero. Mi papá toda la vida me dijo por este mismo tema que llevo tratando mucho tiempo. Tú no puedes cambiar el mundo. Y le dije, ¿cuánto apuestas? ¡Hala! ¡Me tomen! O sea, güey, a mí me puedes decir que no puedo hacer algo, güey. Soy muy terco, cabrón. Y no es que quiera cambiar el mundo, güey. La neta no es una onda así, pero... No me interesa hacer... Lo mismo que veo que no funciona, güey. Así de simple, güey. Entiendo tu punto. Y si la cago, aprendo. Y si no aprendo, pues me lo recrimino, güey. Sí, no. Porque es como... ¡Ey, ey, ey! La cagaste. ¿Te diste cuenta? Sí, nada, nada. Ahora sabes qué hacer. Ya sabes. Sabes qué hacer para no. Y lo vuelvo a cagar y digo... Te dije que le ibas a volver a cagar porque no me estabas escuchando. Cuando te dije que le estabas cagando. Y hasta que si tienes la oportunidad de resolverlo, qué chido, güey. Gacho, cuando no la tengas, güey. Cuando ese error te cueste caro, ¿me entiendes? Exacto. Te cuesta la vida, güey. Sí. Y decir, chingues, tenía razón conmigo mismo al decirme que me iba a pasar tal cosa. Sí, pues uno sabe qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, ¿no? Es parte de la madurez de uno de decir... ¡Combien, la estoy cagando! Pero lo sigo haciendo porque me gusta, porque está rico, porque sé que la voy a cagar, ¿no? Sí. Y lo sigues haciendo. Hay lo mismo... El mismo tema. Ayer dijo Rodrigo, tú puedes hacer lo que quieras, güey. Solo no dañes a terceros. Sí. Es así de simple, güey. Quiero cerrar con una frase, carnales. La segunda vez, quiero contarles que es la segunda vez en el podcast, Cada Loque, con su tema, ¿Qué nos quedamos con una cámara? Porque se gastó la pila de las otras dos. Perdón, güey. No, qué chingón, güey. Qué chingón, güey. Chismecito, plática, güey. Qué chingón. Siempre me va a ser un gusto toparte, cabrón. Porque eres una de las personas que, pues, se quedó clavada en mi línea de vida. Sí. Y que siempre me va a dar un gusto topar. Siempre me va a dar un gusto ver. Siempre me va a dar un gusto platicar. Bueno, quería cerrar con la frase de Oscar Wilde que dice, Lo bueno de jugar con fuego es que uno aprende a quemarse, güey. Aprende, sí. Que ya no debes de tocar. ¿Para qué no te quemes? Así que... Qué chingón. Pues, bueno, qué chingón que estuviste aquí, güey. Te deseo toda la suerte del mundo. La voluntad que a todo el mundo le está faltando, güey, para avanzar cada día, güey. O cada hora, cabrón. Suena más pesado si lo dices así, pero es más real, güey. Y yo también quisiera cerrar con algo. Apoyen. Apoyen y apóyense. Porque no hay otra forma de... 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 Sobresalir... Que juntos. Que juntos. Exacto. ¡Esa huevo! Ahí terminó ayer el mismo podcast así, güey. De que hay que hacerlo juntos, güey. Exacto. Entonces... Apoyémonos todos. Eso es. Juntos. ¡Gracias! Juntos.